hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más el canal de cracks 4 tutoriales en esta ocasión nada más y nada menos para enseñarle pues lo básico algo que debemos de tener pero básicamente esto será simplemente para las personas que tienen el operador de claro que se lo digo de adelanto para que después no vengan que se vieron el vídeo entero y no les sirvió para las personas que tienen el operador de claro cómo activar pues el número súper favorito bueno son varios números súper favoritos que podemos tener en este caso son dos números súper favoritos y 10 número a mitad de precio en este caso vamos a activar pues el primer número súper favorito y así sucesivamente pues seguiremos explicando bueno lo que tenemos que hacer es obviamente dirigiendo a contactos dirigiendo a nuestro teléfono y abrir lo que es pues lo que es esto que vemos aquí para digitar números y vamos a marcar a te disco 777 numeral antes de le voy a decir que debemos de tener para poder activar el número súper favorito el número súper favorito se basa en 500 llamadas gratis durante un mes pero para ello deberemos de tener 25 25 de saldo o más ese saldo no lo va a consumir siempre y cuando en cada llamada simplemente tardes cinco minutos y pues así es que funciona el favorito basta destacar que para activarlo debemos de tener 50 de saldo y más 25 sería para poder utilizarlo sería obtener por lo menos para empezar a utilizarlo y pues a para activarlo tener por lo menos 75 de saldo o más para pues utilizarlo ya una vez active simplemente se cobra 50 y luego no le va a cobrar durante un año los 50 después pueden poner simplemente recarga de 25 bueno ya teniendo esto en claro vamos a activarlo a te digo 777 numeral es el código de ejecución para entrar a lo que es el menú damos a marcar y pues dice que el código de ejecución está pues iniciando le vamos a dar al que ser esto rápidamente a que pones registrar su número le vamos a dar a uno y aquí dice registrar snf de voz este que vamos a poner le vamos a dar a uno nuevamente aquí dice blablabla ustedes leen todo esto yo le voy a dar a donde dice ok que es uno entonces le voy a dar a uno nuevamente y enviar claro siempre dándole enviar aquí dice digitar su número de 10 dígitos vamos a tener que tener anotado por ahí el número de teléfono que queremos ponerle favoritos aquí yo voy a poner uno simplemente por ejemplo ya que pues no lo voy a activar pero ustedes si lo van a hacer entonces le voy a dar a enviar este número no sé cuál es pero aquí dice sus súper favoritos resultado el valor de snf 809-743-9063 no es válido puede que este número sea pues de otra compañía así que lo voy a intentar con otro así que no se preocupen no voy a durar mucho simplemente poner el vídeo en pausa y pues llegar bueno y una vez pues le das a enviar en el pan que quedamos que pusimos el número de 10 dígitos le damos a enviar te va a decir que sí que estás seguro de que quiere activarlo y tú vas a marcar uno y le va a dar a enviar y ahí se activará el número súper favorito a mí me pasa que dice que el saldo es insuficiente que requiere un mínimo de 50 para activarlo pues como le decía necesitamos un saldo de 50 en este caso yo no quiero activar el súper favorito por eso no he puesto lo que es saldo y además no lo necesito porque tengo ya los dos súper favoritos pues ya lo tengo utilizado pero bueno simplemente le quería enseñar el código de ejecución simplemente es cuestión de darle a 111 y luego cuando llegue a poner donde dice el número de 10 dígitos poner el número de 10 dígitos y seguirle dando enviar 1 enviar 1 enviar y pues así le dirá que su saldo que 50 pesos han sido de contado de tu balance principal y que ya tienes el súper favorito ahí es donde tú irás a revisar tu saldo y si cambio el saldo eso significará que ya ha sido registrado y puedes comenzar a hacer llamadas bueno espero que le haga gustado esto fue crash guard tutoriales y recuerden que pueden revisar su saldo con este código más dándole al botón verde a te disco 1 2 2 signo de número hasta la próxima con un nuevo vídeo así que chao